yo creo que el equipo mostró este peleó hasta el último pudimos encontrar el empate después pues tuvimos la lava lava el penal pues que lastimosamente no se pudo concretar pero bueno lo importante es que como digo estamos peleando los primeros puestos y hay que mantenernos en eso bueno este gracias gracias yo creo que de a poco hay que ir pues alcanzando mi nivel futbolístico sé que es difícil pero bueno más trabajar para eso y que las cosas van saliendo de a poco no no es que esperemos hacer un trabajo pues en la semana pensando en lo que es guayaquil city yo creo que va a ser duro va a ser duro porque todos quieren ganarle a barcelona pero lógicamente hay que trabajar fuerte para eso yo prefiero que se haya empatado a perder así es que todos los equipos luchan por el objetivo de llegar a la final y barcelona es uno de esos es que lo más importante todos que pudimos que estamos en los primeros puestos y bueno hay que hay que mantener hay que luchar para eso el domingo es una prueba más no así es que va a ser difícil pero hay que trabajar bien durante la semana pensando en el partido es bueno pues a mí me ha servido bastante este si bien es cierto he tenido siete meses sin probar pues lo que es un campo así es que para mí me ha venido muy bien y bueno esperemos ahora puedes seguir ganando me la confianza del profesor alcanzando un nivel futbolístico pues que me lleve a a formar parte de los sons iniciales sí sí este lastimosamente perdimos una clave muy importante como es mike si es que pero bueno creo que va a ser más está conformado por buenos jugadores esperemos pues que el que tenga la oportunidad de entrar pues lo haga la mejor manera